En este tercer video me voy a referir a algunos subrogados. ¿Qué quiere decir subrogados? Como pequeños premios a la forma de zanahoria y garrote que tiene el sistema penal. Por ejemplo, permisos de 72 horas. ¿Eso ya existe? ¿Para todo el mundo? No. ¿Para los delitos más graves? No. ¿Para los delitos sexuales? No. ¿Para delitos contra niños? No. Pero para otros delitos, una vez que se ha pagado una parte de la pena, existe la posibilidad de comenzar a tener permisos, es decir, salidas, de 72 horas. ¿Qué sentido tiene eso? Que la persona condenada a prisión no pierda sus nexos con su familia, que pueda verlos de vez en cuando. Si sale 72 horas y no vuelve, por supuesto que pierde el beneficio y entra otra vez a un sistema penitenciario duro. La experiencia nos indica que las personas que actualmente tienen permisos de 72 horas, casi todas o siempre vuelven a la cárcel, es decir, no es problemático. Pero ese es apenas uno de los beneficios. Hay otros.